la paz del señor con ustedes saludo gran familia de santo domingo en república dominicana invitándoles para que participen en la feria del libro católico yo estaré predicando el día miércoles 18 de marzo de las 7 30 en adelante en el auditorium de casa san pablo con el tema con jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada nos invita el movimiento de cursillo de cristiandad los esperamos a todos que el señor le bendiga